El proyecto que presentamos se trata sobre cómo podemos conservar la cosecha que nos sobra. Que hay diferentes tipos de conservaciones, pero en este caso trabajamos la desecación y con una herramienta fundamental que es el desecador. En este proyecto explicamos cómo podemos construirlo y cómo podemos utilizarlo, con qué herramientas y con qué materiales. Dos semanas nos dieron para hacer todo, pero fuimos viendo todo el año cómo prepararnos, cómo saber cómo se puede hacer. Nos enseñaban las maneras que se puede realizar, las conservaciones y nos enseñaban todo eso. Los tres terceros trabajamos en un concurso. El que mejor exponía pasaba a otra instancia que elegían. Uno de los tres cursos, un grupo. Y ahí salimos seleccionados nosotros. Es una herramienta que se puede usar, se puede hacer en la casa tranquilamente. Vos tenés que cosechar, separar el tallo con la hoja, lo pesás, lo lavas, lo pesás de vuelta. Después lo pones en el desecador todo separado. Y eso puede tardar una semana, depende del clima. Después lo sacás, lo pesás de vuelta y lo embolsás en unas bolsitas de 10 gramos más o menos.